... Bueno, si hay también un sitio emblemático, la Costa del Sol... ...es donde nos encontramos hoy y que por segunda vez... ...se vuelve a hacer esta jornada del bacalao... ...no de cualquier bacalao, un bacalao muy especial... ...porque el bacalao hay muchas clases... ...pero íbamos a hablar de un bacalao realmente auténtico... ...y con quién mejor que hacerlo... ...que con el jefe de ese departamento que es Alimentación y Bebida... ...buenas tardes. Buenas tardes Elena, muchísimas gracias por venir... ...y nada, estamos encantados de que Giraldo... ...haya querido repetir el evento con nosotros... ...en esta segunda edición... ...y nada, encantado de tener el mejor bacalao del mundo... ...y de España aquí con nosotros. Mirad también un poquito en qué va a consistir este menú... ...y bueno, el evento en sí... ...porque ya está preparando el show cookie... ...pero creo que tenéis aquí una carta también para hoy... ...muy especial. Pues sí, el evento hoy es solamente para profesionales... ...vale, donde van a presentar sus productos... ...los mejores escortes y productos que tiene Giraldo... ...y va a haber un show cooking... ...por parte de nuestro chef ejecutivo Alberto Villarrubia... ...y el chef de Giraldo que es Andonia Rieta... ...después del show cooking que será durante el aperitivo... ...pasaremos a mesa y tendrán un menú degustación... ...donde vais a disfrutar... ...no quiero adelantar cosas... ...bueno pues lo más representativo de este gran producto... ...y durante la semana cuando termine... ...la jornada para profesionales hoy... ...del 16 al 21 de abril... ...pues nuestros clientes y todo el mundo que quiera... ...acercarse podrá disponer de la jornada de Bacalao Giraldo... ...en nuestro restaurante Jatame al mediodía... ...y en el restaurante La Brassería para las cenas. ¿El mismo menú? Sí, bueno, hay algunas cositas más que pueden degustar los clientes... ...pero básicamente podrán disfrutar de los mejores cortes... ...y productos de Giraldo. Bueno, hablaremos con los responsables de Giraldo... ...para recordar dónde viene el bacalao... ...porque sí que el bacalao pues hay muchas clases, ¿no?... ...es el salado, que es el salado... ...luego hay varios también derivados... ...que no es... Sí, exacto... ...bueno, ellos son los números unos en España... ...de hace una empresa que lleva creo desde el año 76... ...que empezó siendo una tienda... ...allí creo que la tenían en Vitoria... ...y nada, es un bacalao super premium... ...que lo pescan uno a uno con la caña... ...y la verdad que es un lujazo de productos... ...y estoy seguro que todo vaya a disfrutar. ¿Cómo se presenta la temporada? Pues la temporada nosotros creemos que va a ser mejor de lo que pensamos... ...viene una temporada bastante buena... ...unas previsiones en ocupación muy buenas... ...y seguro que yo creo que va a ser muchísimo mejor que el 23. Muchas gracias por atendernos siempre con esa amabilidad... ...igual que recibe a todos los clientes... ...y nada, que tengáis una feliz temporada. Igualmente, gracias Elena. Bueno, que es un placer siempre entrevistar al director general... ...señor Ramón Pott... ...que siempre nos atiende con esta amabilidad que le caracteriza... ...son muchos años ya, eh... ...que ya eres de aquí de la costa. Son muchos años Elena, efectivamente... ...sí, antes que nada encantado de recibiros de nuevo... ...y bueno, deseando celebrar un evento de nuevo... ...tras un año de impas y complicado como el que tuvimos. Sí, son ya muchos años, yo llevo ya aquí en Guadalpín... ...pues este es mi décimo tercer año, 13 años ya... ...y espero que sea mucho más, la verdad que estoy muy feliz. Había personas que pensaban que estaba cerrado... ...el hotel por la poligua, pero decís que no... ...y no solo eso, sino que tenéis ya la terraza totalmente recuperada. Sí, 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 vamos... ...el año pasado, como sabéis muy bien... ...fue un año muy difícil con todos estos espacios cerrados... ...pero en ningún momento el hotel dejó de funcionar... ...dejó de dar sus servicios... ...tuvimos que reubicarnos, nos tuvimos que reinventar... ...y usar otros espacios... ...pero a final de temporada pasada... ...que ya se nos devolvió toda la ocupación de todo el hotel... ...pues ya rápidamente retomamos... ...y estamos encantados de tener abierto... ...de tener tanta gente y de volver a recibir a viejos amigos. Bueno, con esta jornada que es la segunda... ...con este bacalao que es único... ...y el año pasado quiero recordar que fue también un evento muy bonito... ...yo creo que por eso que repetís, ¿no?... ...ya del éxito que tuvo también. Sí, sí, tuvo un gran éxito efectivamente... ...ciertamente estamos hablando del Rolls Royce de los bacalaos... ...es una maravilla este bacalao Giraldo... ...y bueno, nosotros aportamos nuestro chef Alberto... ...y ellos traen también un gran chef de ahí del País Vasco... ...y se trata de, con este fantástico, esta fantástica materia prima... ...hacer cosas diferentes y darlo a conocer un poco, ¿no?... ...el año pasado fue un éxito y este año ya estáis viendo que también lo va a ser. ¿Turísticamente cómo se presenta la temporada? ¿Tenéis ya muchas reservas acá en el verano? Bueno, se presenta bien, la verdad es que estamos viviendo años excelentes de turismo... ...y Marbella en particular, pues con el tirón que tiene... ...con la fuerza que tiene la marca Marbella, pues estamos viviendo años excelentes. Después, ¿qué te voy a contar?, el mundo está como está... ...hay una incertidumbre global por todo lo que está pasando... ...y el turismo es una cosa tan sensible que cualquier cosa le puede afectar, ¿no?... ...pero en principio el año se presenta muy bien. ¿Cuántas personas tenéis trabajando aquí en plantilla? Porque veo muchísimo despliegue de personas. Bien, nosotros tenemos una plantilla que llega... ...digamos a ser unas 200 personas en el temporada alta... ...que todavía no están todos incorporados... ...estaremos ahora mismo 180 o así aproximadamente, sí. Mucha gente, sí, 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 mucha gente... ...pero sobre todo muy buena gente, muy buenos profesionales. La jornada va a seguir unos días más, nos comentaban que no solamente era hoy... ...que es para los profesionales de restauración... ...sino que se prolonga, o sea que el que esté viendo este reportaje... ...y quiera venir a disfrutar del bacalao, tenéis la carta... ...efectivamente, sí, hemos hecho unas cuantas sugerencias... ...y durante toda la semana, tanto al mediodía como por la noche... ...en los diferentes restaurantes, porque como tú sabes... ...tenemos tres restaurantes diferentes, en cualquiera de los tres... ...se podrá optar por esas sugerencias de bacalao Giraldo... ...y estamos, en fin, deseando de atender también a los clientes... ...de aquí de la zona, de Marbella. Muchas gracias, enhorabuena por su trabajo. Bueno, hablamos con los responsables aquí de la cocina... ...porque aquí está manejando el bacalao... ...pero no cualquier bacalao, vamos a hablar con el Che... ...bueno, Che, cuéntenos... ¿Qué tal, cómo estáis? Pues mira, estamos liados con el aperitivo ahora mismo... ...estamos haciendo un yakinicus de bacalao... ...con cilantro, jengibre, chile... ...y lo estamos aquí infusionando un poquito en el soté... ...y ahora vamos a colocar un vasito y es el aperitivo... ...estamos empezando con el evento y estamos en ello... ...me has pillado con las manos en la masa. El bacalao se le da muchísimo juego, ¿no? Es que, bueno, venimos de la Semana Santa... ...que hemos comido bacalao con espinaca, bacalao con todo, ¿no? Bueno, nosotros aquí en Andalucía, yo que soy andaluz, ¿no? Y el bacalao que comemos es de salazón, ¿no? Un bacalao más bajo, más seco... ...esto es otra cultura... ...el bacalao del norte, que hacen ellos los vascos... ...son los más grandes, llevan más gelatina en sí... ...y hay que trabajarlo un poco diferente... ...entonces nosotros hoy con los cortes de Giraldo... ...que es un productor fantástico de bacalao... ...pues hemos hecho una selección de platos... ...aprovechando esa gelatina, esos cortes, esos grosores... ...y bueno, aquí estamos haciendo el aperitivo... ...y luego en mesa tenemos cuatro platos... ...dos del Che Andoni, que es mi compañero... ...y dos míos, esperemos que lo disfrute la gente. Muchas gracias, y te dejo que sigas trabajando. Bueno, Andoni, lo vemos también con las manos en la masa... ...como ha dicho tu compañero... ...y qué estás elaborando, Andoni. Pues ahora un aperitivo, vamos a poner unas cocochas de bacalao... ...que es la parte de aquí, debajo de la cabeza del bacalao... ...que es muy gelatinoso, y va en una tépura... ...así que queda un poquito crujiente... ...y luego un alioli de manzana. O sea, bacalao, hay muchos tipos de bacalao, ¿no? Bueno, bacalao, digamos muchos cortes del bacalao... ...el bacalao dicen que es como el cerdo... ...que se come hasta el rabo, ¿no? Pues en el bacalao igual, se come la parte de arriba... ...el cogote, las cocochas, los callos, las pieles, entonces... ...y en esta segunda jornada, me imagino que haréis de varios tipos de... ...sí, vamos a hacer cuatro tipos de bacalao con diferentes cocinados... ...o sea, de diferentes tipos de cocinado... ...va a ir uno que es crudo, otro confitado, otro balasado... ...entonces bueno, un poquito de todo. Bueno, pues muchas gracias por atenderlo, porque esto huele muy bien... ...cómo huele esto, huele, alimenta... ...muchas gracias y enhorabuena por vuestro acabado. Gracias, a vos. Bueno, ya por fin, podemos hablar con el director de marketing... ...que es Daniel Velazco. Buenas tardes y en primer lugar, dar la enhorabuena... ...por vuestro producto, que yo ya lo he probado ya en varias ocasiones... ...y realmente es excelente. ...hoy en esta segunda jornada, porque es el segundo año consecutivo... ...que lo hacéis, cuéntame un poquito en qué vais a hacer vuestra ponencia. Bueno, pues Elena, muchísimas gracias por el comentario... ...estamos muy agradecidos de volver a contar con vuestra presencia... ...con nosotros, de que os guste nuestro producto... ...y bueno, pues debido al éxito del año pasado... ...de la primera jornada gastronómica de Guadalpín... ...pues hemos decidido volver a hacer en unas jornadas... ...a inaugurar, digamos, la temporada, ¿no?, ya de verano... ...y volver a arrancar con ellos unas jornadas gastronómicas en base a bacalao. ¿Qué tal es, pese a vuestro bacalao, que es que se diferencia de otro bacalao? Pues la receta, la verdad es que decimos que es sencilla, ¿no?, la receta de la calidad... ...nosotros lo que hacemos es poner mucho cariño y mucho mimo desde... ...desde la captura del bacalao... ...nosotros trabajamos con la procedencia de Islandia, Islas Feroe, que es la que más nos gusta... ...siempre pesca al suelo, sostenible, para que el pescado pues no se golpee... ...para que tenga una textura diferente, no congelamos en ningún momento de la cadena de producción... ...son pequeñas cositas que lo que hacen es que diferencian y que te dan un producto... ...al final pues con unas características cualitativas que pensamos que es la que más nos gusta a nosotros... ...lo que hacemos es una vez que capturamos, automáticamente con barcos pequeños... ...de apuerto en el día, respetando el rigus mortis, se viscera para evitar que los anisaques... ...ataquen al pescado, automáticamente se mete en salmuera y luego empieza un proceso de curación... ...una curación media, que es la que más nos gusta a nosotros, donde nuestro bacalao... ...al tener curación en sal es lo más parecido a, digamos, a los jamones curados, ¿no?, que cogen una curación en sal... ...que lo que le va a aportar es un producto diferente al bacalao que podemos encontrar... ...encontrar fresco en pescaderías y va a aportar mucha gelatina y mucho colaje, ¿no?, el colaje no es lo que... ...que tanto buscamos, es como un poco el elixir de la juventud... ...entonces es el bacalao que nos gusta a nosotros, lo hacemos con mucho cariño en todo, en todo el proceso de elaboración... ...y ese es el secreto que, es sencillo, simplemente hay que hacerlo con cuidado y bien. Sí, siempre nos preguntamos, ¿bacalao salado o bacalao desalado? Bacalao con curación en sal y desalado, ¿no?, o sea, después de la curación en sal, desalado, por supuesto. ¿La animalidad? Exactamente, exactamente. ¿Algunas de las recetas que hoy se van a hacer aquí? Bueno, dentro del recetario que ha elegido Alberto Villarrubia y Andonia Rieta, pues mira, estamos probando ahora mismo una hamburguesa... ...como si fuera una piruleta, con una leche de coco fantástica y una cococha con una tempura, con una cremita que ha preparado Andonia Rieta... ...y luego lo demás, os invito a que lo vayáis descubriendo porque va a haber sorpresitas por ahí. Bueno, tenéis un libro por ahí, que te quería preguntar también por el libro, porque ahí vienen, ¿cuántas recetas hay en el libro? Bueno, a nosotros principalmente lo que nos gusta mucho es la gastronomía. Somos gastrónomos, siempre lo hemos sido, no nos dedicamos solo a hacer un producto, acabarlo y dejar que lo demás, sino... ...queremos acabar el producto en completo y nos gusta la cocina, por eso Andoni está en cooperado con nosotros. Somos patronos desde el inicio del Basque Culinary Center, ha sido una apuesta firme por la casa... ...y eso nos ha dado a pie a trabajar con los grandes chefs de España y a elaborar multitud de recetas. El bacalao es un producto que admite muchísimas recetas, muchísimas posibilidades y eso, al dar tanto juego... ...pues tenemos algunos libros desarrollados con multitud de chefs, donde tenemos un recetario amplísimo... ...pero hablamos de prácticamente miles de recetas. No sé si lo he comentado, nosotros trabajamos Islandia e Islas Feroe, el bacalao es un pescado que... ...hay diferentes dentro del mundo del bacalao, tú puedes encontrar diferentes tipos de gadus... ...nosotros trabajamos con el auténtico gadus morúa, hay muchas procedencias del Atlántico Norte... ...podemos encontrar gadus, otro tipo de gadus, megalocéfolos, maruca... ...pero nosotros trabajaremos siempre con el auténtico gadus morúa y siempre trabajamos procedencia de Islandia e Islas Feroe... ...pero porque principalmente es la que más nos gusta, son las aguas más limpias del planeta... ...son aguas gélidas, trabajar, capturar, nosotros ahora al abrigo del clima de Málaga es difícil pensarlo... ...pero trabajar por la noche capturando a dos grados centígrados con nieve es complicado... ...y uno a uno, ¿no? ...y uno a uno, uno a uno. Eso es la calidad del producto y que hoy vamos a degustarlo, muchas gracias, enhorabuena, felicidades a la empresa... ...también a Giraldo porque realmente es un producto de primerísima calidad, gracias, enhorabuena. Espero que disfrutéis todos, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar con Manolo Bajo que ellos vienen, fíjate, de Enerja nada más y nada menos... ...a conocer pues el bacalao Giraldo, aunque ellos en su restaurante también lo tienen, lo elaboran muy bien... ...que me habéis dicho que tenéis varias recetas, ¿no? con bacalao... ...que ahí, ¿qué es lo que más se consume en Enerja? ¿bacalao frito? Bueno, nosotros ahora tenemos, no trabajamos expedidamente con el bacalao Giraldo... ...pero vamos, venimos a conocerlo, pero próximamente seguramente... ...y bueno, tenemos dos variedades de bacalao ahora que trabajamos... ...que es con bacalao al pisto y tenemos un bacalao con gamba y almeja... ...con sus respectivas guarniciones, muy bien presentaditos... ...y luego tenemos también uno un poquito menos elaborado que es un bacalao frito... ...con su tomate frito y sus patatas caseras que siempre las tenemos... ...y bueno, venimos aquí también a conocer un poquito, queremos expandirnos... ...queremos especializarnos en varios tipos de platos y bueno... ...y este la verdad que nos llama la atención, este bacalao. Siempre se aprende y seguramente aprenderéis muchas cosas nuevas... ...para ponerla, incorporarla en vuestro restaurante. Siempre estamos, siempre estamos para aprender y muchísimas gracias. Juan Antonio López es un gran chef, él trabaja ahí en Coín con su restaurante... ...y que hoy nos va también a hablar de qué recetas se elaboran en Coín... ...ese pueblo tan bonito y que nos encanta también visitar. Muy buena, muy bien. ¿Y un poquito cómo va la cocina de allí? ¿Haceis mucho bacalao? Bien, bien, nosotros con Giraldo hemos empezado a trabajar ahora... ...un corte que ellos tienen y lo estamos utilizando para el bacalao pil-pil... ...se lo estamos dando a probar a la gente, la gente está respondiendo muy bien... ...le encanta y aquí hemos venido a aprender un poquito más... ...y a ver, a mirar, a ver qué recetas más podemos ir poniendo... ...porque la verdad es que a la gente le encanta. ¿Vuestra especialidad en la cocina de Coín? Nosotros allí ponemos mucha comida tradicional... ...allí empezó como una venta y lo que trabajamos es mucha cocina tradicional... ...ahora tenemos una ala, digamos, especializada para un poquito más de gourmet... ...que es el Rincón de Julia, donde vamos metiendo platitos nuevos... ...para que la gente vaya probando también cocitas nuevas... ...que se salga un poco de lo tradicional. ¿Qué te ha parecido esta presentación? Pues por ahora estupendo, todo muy bueno, buenísimo. ¿Qué te han parecido a las cocochas? Las cocochas, un espectáculo, un espectáculo la verdad... ...y las bolitas de desmigao, increíble. La verdad que muy... Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, soy Petra y soy la responsable de Bacalao Giraldo... ...para la zona de Andalucía, por ejemplo. Bueno, Petra, aquí en Andalucía gusta mucho el bacalao, ¿verdad? Sí, la verdad que... Ya la acabo de terminar la Semana Santa, que hemos comido bacalao... ...pero vamos, de todas maneras, ¿eh? Los buñuelitos, en potaje... ...la ensalada con la naranja, que está buenísimo, sí, sí, a mí me encanta. Los platos hemos elaborado esta Semana Santa, pero además tenéis un recetario aquí... ¿Qué viene, cuántas recetas? Pues mira, vienen muchas y muy variadas... ...porque nosotros somos partners del Basque Culinary Center, la Universidad Gastronómica... ...del País Vasco, de San Sebastián... ...y hacemos un premio de Bacalao Giraldo... ...entonces, con las diferentes recetas de los alumnos... ...vamos, hemos elaborado este librito... ...en el que, bueno, pues hay cosas muy chulas... ...como la sketchada mediterránea... ...que además, bueno, pues viene la foto y siempre es más fácil para poder compartirlo, ¿no?, y verlo... ...o el ceviche de bacalao... ...este es un clásico, ¿no?, que además se puede meter al horno... ...y siempre queda maravilloso, siempre... ¿Cuál es tu preferido, tu receta en tu casa, cómo elaboraste el bacalao? Pues a mí me gusta mucho el bacalao con tomate... ...bacalao rebozado y con un buen tomate frito, me encanta... ...sí, sí, 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 qué bueno, al pilpil también, sí, es que... ...sí, sí, pues a mí así con tomate me encanta... ...como dice Reblanc, que no hay dos sin tres, pero el año que viene... ...que nos volvamos a ver también en la misma circunstancia... ...muy bien, pues eso espero yo también, así que muchísimas gracias... ...bueno, pues José González de Marketing, que el año pasado estaba aquí también... ...dando el callo y dándonos a degustar este bacalao maravilloso... ...la experiencia fue tan buena que había que repetir, ¿no? Sí, porque aparte de enseñar nuestro producto, vamos ganando amigos... ...y en un paraje como este, pues dice, tengo amigos, tengo buen tiempo... ...tengo algo idílico y encima un buen producto, entonces sí, hemos repetido las jornadas... ...porque el año pasado salimos muy contentos, la gente salió muy contenta... ...valoró nuestro trabajo, nuestro producto y aquí estamos aquí otra vez, o sea que... ...realmente está bonito ver, ¿no?, muchos cookies en directo, ¿no?, que además desglosa lo que es el bacalao... ...porque nos decía aquí el chef que verá cómo el cerdo se aprovecha absolutamente todo... ...es verdad, porque nosotros venimos con nuestro chef Andónia Rieta, un cocinero vasco... ...tradición de cocina vasca y vienes aquí al sur, vienes a Marbella y... ...el chef nos hace unos productos extraordinarios, nuevos conceptos, nuevas ideas... ...y la fusión de las dos cosas han hecho que, la verdad que es sorprendente... ...porque al final el bacalao es el mismo. ¿Somos los andaluces mucho de bacalao? Sí, mucho más de lo que los vascos creemos que sois, hay productos, hay recetas... ...que son sólo andaluzas, como la ensalada malagueña que lleva naranja, lleva... ...y son productos que nosotros no sabíamos ni que había esa tradición, cuando vas viniendo... ...vas viendo un montón de consumo de bacalao, además con historia, son recetas... ...llevan muchos años y sí, sí, en Andalucía se consume mucho bacalao, en toda España... ...en general, pero en Andalucía es un sitio que se consume mucho bacalao. Bueno, en la costa del Sur hay muchísimos restaurantes, o sea que el terreno es muy amplio... ...y hay mucha estrella y michelin también. Bueno, estoy hablando del recetario tradicional español, si ya vamos subiendo el nivel... ...a nivel de restauración de estrella michelin, cocina de autor... ...es verdad que cuando un cocinero, eso lo vivimos nosotros, cuando un cocinero quiere representar... ...lo que él quiere hacer con su cocina, su conocimiento, suele agarrarse a productos de calidad... ...que sepan que le van a dar un buen resultado, porque si haces una cocina de autor... ...pero no trabajas productos de calidad, el resultado puede ser complicado. En cambio, bueno, nosotros estamos ahí para todos estos cocineros que realmente quieren desarrollar... ...su cocina y les damos un producto de calidad con el que puedan trabajar... ...y la verdad que los resultados son extraordinarios. Pues enhorabuena, realmente, tú sabes que me encanta verte, entrevistarte... ...que siempre es un placer y que nos veamos en muchos eventos tan bonitos como este o más. Vamos a disfrutar de este día y nos volvemos a ver el año que viene. Bienvenido a comenzar la semana compartiendo con nosotros este día. Quiero daros las gracias por vuestro tiempo y por su interés. Y esperamos que, bueno, la dedicación que hemos puesto y el trabajo permita mostraros en plenitud... ...todo lo que es la calidad y la excelencia de Giraldo. Quiero dar las gracias a Uteg Guadalpín por, bueno, realizar las segundas jornadas gastronómicas del Bacalao Giraldo... ...y por supuesto también a nuestro distribuidor Román y Martos, que sin su dedicación y profesionalidad... ...y todo su equipo no estaríamos hoy aquí. Hoy, en el showbooking, tenemos la suerte de contar con Alberto Villarrubia, que ya lo habéis conocido, los que no lo conocíais... ...es jefe ejecutivo del Hotel Guadalpín Porto Banús desde hace ya varios años, si no me equivoco... ...y también estaba súper contenta de tener con nosotros a nuestro chef, Antonia Rieta... ...que también lleva con Giraldo, tenemos la suerte de contar con él desde hace también varios años. Estoy segura que nos van a sorprender porque son grandes maestros conocedores del bacalao y son grandes artistas... ...y bueno, seguro que nos dejan con ganas de que sigáis probando nuestro bacalao... ...que lo llevéis a vuestras casas, ¿no?, a vuestros establecimientos. Deciros que, bueno, Winston Churchill siempre decía que la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia... ...y esto es lo que nos permite en Giraldo dar un producto de calidad y un servicio de servicio. Bienvenidos, muchas gracias, y paso la palabra a Lorenzo, director comercial de Román Santos. Bueno, yo por mi parte, poco más que añadir, como habéis visto, Petra, yo creo que no se ha dejado nada... ...y es cierto que me toca agradecer a Guadalpín Manus, que nos acoge cada año como segunda vez... ...y nos acoge de una manera encantadora, nos hace sentir como en casa... ...y nos permite que hoy hagamos dentro de su jornada de bacalao con Giraldo... ...tengamos este evento en el que todos vamos a participar de él. Giraldo, aunque son pocos años los que llevamos nosotros haciendo un caminito juntos... ...estamos muy satisfechos, ciertamente es un producto que para nosotros es muy fácil... ...porque todo el mundo, el hándicap más alto es que lo prueben, pero una vez que se prueba el producto... ...y creo que hoy vosotros vais a dar cuenta de ello, no tiene prácticamente ningún inconveniente... ...a través de todos sus ventajas, y bueno, el motivo de poder reuniros hoy aquí es ese... ...que compartáis, que disfrutéis, que hoy lunes más de uno está descansando... ...y nosotros lo elegimos también para eso, para que podáis estar un rato agradable... ...como bien ha comentado Petra también, vamos con posterioridad a este evento... ...y más adelante iremos contactando con vosotros para ver si hay alguna posibilidad... ...de que dentro de la variedad de cortes que Giraldo nos presenta... ...pues hay alguno que os pueda encajar dentro de vuestra carta, en vuestra casa... ...y si no, es una experiencia que nos la vamos a llevar todos y lo que hay es que disfrutarla... ...muchísimas gracias por venir y que disfrutéis mucho con Edad Muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy José González, soy el director comercial de Giraldo... ...y quisiera agradecer la presencia de todos vosotros en este evento... ...donde hemos intentado transmitir lo que sabemos hacer y cómo lo sabemos hacer... ...y bueno, es la segunda jornada que realizamos aquí en Guadalpín con nuestros amigos de Román y Martos... Vender bacalao, cada vez vendemos más, pero sobre todo vamos haciendo cada vez más amigos... ...y eso, la verdad, que se valora más. Nos agrada venir a estas tierras porque, aparte de que el sol acompaña, pues hay muy buena gente. Entonces, bueno, hemos intentado que estéis a gusto, espero que lo hayamos conseguido... ...Alberto y Andoni son los chefs que han diseñado este fantástico menú... ...en el que yo llevo comiendo bacalao más tiempo del que me hubiera gustado... ...porque llevo muchos años en esta empresa... ...pero cada vez, la verdad, que el nivel va subiendo. Agradeceros la presencia... ...y quisiera invitar a Alberto y a Andoni para comentar un poco lo que han intentado transmitir en sus platos... ...y si tenéis cualquier duda de cualquier cosa que habéis comido, pues es fantástico. Alberto, por favor, gracias por todo y comenta un poco lo que hemos disfrutado hoy. Muchas gracias a todos y, bueno, para mí uno no es tenerse en un encuentro aquí destilando. Yo lo tengo a Artín Manú. Y, nada, al principio, nosotros, nuestra misión era que el producto siguiera... ...que el producto marcara su calidad... ...y buscar los puntos de cocción, el sazonamiento... ...y a partir de ahí, a deletarlo un poco. Pienso que hemos conseguido ese equilibrio que buscábamos... ...y luego los macices de cada receta, pues, ya a sobregusto, ¿no? Pero siempre que el producto coja su mayor emprendor... ...y que nosotros solamente acompañarlo y ejecutarlo. Así que espero que os haya gustado y, si repetimos, pues nos veremos pronto. Bueno, yo tampoco, yo soy cocinero, no soy agador, así que hablar no se me da muy bien, pero bueno. Lo mismo que ha dicho Alberto, ¿no? Intentar que la gente disfrute con el bacalao, que la gente valore la calidad del bacalao... ...y luego, pues, el acompañamiento, pues, cada uno le da su pequeño toque, ¿no? Nosotros en el primer plato hemos intentado hacer una ensalada de bacalao... ...bueno, un toque un poco mediterráneo, ¿no? Aquí en Málaga se comen la ensalada un poquito con naranja, pues... ...la sopita esta naranja con un poquito de pan y un poco de salmonejo... ...y luego, bueno, otro plato ha sido un poco tradicional... ...que allí se come mucho el bacalao con poco de salda... ...que es un guiso de puerros con patata y calabaza... ...pues aquí le hemos dado un toque con un pimpil de hongos y... ...los puerros cocidos y un poquito de calabaza. Y, bueno, os queda bien tener alguna pregunta que, bueno... ...contesta muy bien. Pues, lo he dicho ya, que está pegando el sol... ...y esto en los Bilbao no es normal. Así que... ...y menos esta zona. Muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.